Colectivo, si supieras, nadie le había dolido tanto como tú. Si supieras el por qué. Aquí te voy a dar la razón del por qué esta persona no ha podido soltar. Es increíble. Y de tantas relaciones que ha podido tener esta persona en su vida, nunca nadie le dio tan duro como la relación contigo. Esto como quien dice es lo que dicen por ahí, la tusa para esa persona. Ahí te dejo. Veamos entonces el video. Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Vamos entonces a iniciar tu lectura para el día de hoy y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. ¿A quién le podemos estar leyendo? ¿Qué nos hablan las cartas para ti, mi querido colectivo? Recuerda que estas cartas, esta lectura es en general, no es para un signo en específico. Es para el público en general, para mis bellos y adorados seguidores. Vamos a ver entonces, vamos a visualizar, vamos a tratar de canalizar la energía de esa persona que puede ser del presente, del pasado, del futuro y vamos a ver qué nos quieren decir. En resumidas cuentas, vamos a ver qué quiere decir, qué nos tiene que decir el amor para ti. Vamos a ver aquí, mira, te lo digo de una buena vez. Tendrás que creerlo si de verdad quieres que se dé, pero hay alguien que de verdad no ha podido cerrar ciclos contigo. Esta es una persona que no está contigo. Ya me di cuenta que lo que estoy leyendo ya con esta carta me está indicando que aquí hubo una ruptura. Estás fuera de la relación. No tienes quizás relación. Estoy leyéndole quizás a alguien que está esperando por ese pasado a ver si regresa o no regresa. Sencillamente quieres saber qué pasa con esa persona, ¿cierto? Es verdad, ¿no? Bueno, entonces cualquier cosa me el comentario si es así como te lo estoy diciendo, a ver si es a ti que te estoy leyendo. Y te dice la carta, la carta te está hablando de que esta persona o la persona te lo está diciendo a través de esta energía que realmente no ha podido olvidar. Es como decir, no sé qué me pasó, vivimos momentos muy bonitos, vivimos momentos felices, en verdad. Y ahora lo que tengo es una nostalgia. A lo mejor, colectivo, te diré que no puedo adelantarme porque apenas tengo esta carta nada más. Pero yo podría decirte que esta persona, no sé si va a venir o no va a venir, si va a regresar o no. Si eso es realmente lo que tú quieres saber, tendremos que verlo más adelante. Pero lo que sí estoy viendo es que a esta persona le cuesta mucho olvidar. Ya esta relación ya tiene cierto rato que se terminó, ¿sí? Y esta es una persona que ha experimentado otras relaciones. Te lo voy a decir también. Es una persona que ha experimentado ya otras relaciones en su vida y se ha dado cuenta de que está ya está pensando que quizás el del problema es esa persona. Está diciéndose a sí mismo, creo que el problema soy yo. Pero no es que el problema sea esa persona. Fíjate tú la controversia que tiene esta persona. Es que está buscando la manera de encontrar a alguien como tú. Está buscando que las costumbres que ustedes tenían, la forma de ser como eras tú con esa persona, encontrarla en otro lado. Y eso no le ha valido de nada. Fíjate tú lo que son las cosas de la vida. Mira, quizás esta persona no quiere volver contigo, por lo menos no la estoy viendo, porque quizás hubo problemas entre ustedes en la relación. Quizás fuiste tú quien le tuvo que decir hasta aquí. Esa persona le tocó resignarse a esa a esa ruptura contigo, ¿no? Quizás fuiste tú quien le tuvo que romper por alguna razón. Tú tendrás tus razones y te las respeto, ¿cierto? Pero ahora esa persona se ve como encajonada, como arrinconada, porque quizás quisiera venir a buscarte, quizás quisiera volver a echar el tiempo atrás. Porque esta carta me habla mucho, ¿sí? Pero resulta que por X o Z motivo, esta persona no puede avanzar hacia donde tú estás. Yo diría que quizás a lo mejor según tú o según esa persona se dijo la última palabra, pero olvídate, estoy sintiendo, me está dando la sensación de que esta persona en verdad llora a solas, suplica quizás a su ser interno que esto se vuelva a dar. No es que está pidiendo, ojalá me llame colectivo, lo llamo con el pensamiento, aunque sí te piensa mucho, pero esta persona quisiera que algún día ustedes se volvieran a ver o ustedes se volvieran otra vez a encontrar y que volviera otra vez el momento que vivieron antes. No sé si me hice entender, tú le dejaste buenos recuerdos y te digo que esta relación ya terminó desde hace rato porque estoy tratando de canalizar, ¿ok? Estoy en una canalización. Hace rato que terminó esta relación porque, vuelvo y digo, está concluyendo esta persona que no ha podido, por más que haya querido intentarlo, no ha podido olvidar. Yo no sé, puede ser que a lo mejor el amor no sea como el de antes, como el del primer día, como al principio, que sé yo qué, no te voy tampoco a ilusionar de esa manera o a llenarte la cabeza de ilusiones, pero sí es cierto que es una persona que no ha podido encontrar quizás ese acomodo, ese rinconcito rico y sabroso que ha tenido contigo. Sí que te lo digo. Y no te niego tampoco que esta persona ha intentado por montones de veces, con todo, ha intentado seguir adelante y no ha podido. Es alguien que, en verdad, te compara. Yo definitivamente siento que te está comparando y mucho. Y esto no le deja a esta persona avanzar. Quizás no es culpa tuya. Tú has seguido adelante tu vida, muy probablemente la has seguido. Yo siento que así puede ser, que tú has seguido tu vida normal, pero siento que yo no sé cómo estás tú tampoco. Vamos a ver más adelante si tú estás peor que esta persona. Pero sí que te digo, estamos buscando es la energía de esta persona para contigo. Eso fue lo que pedimos a nuestros guías. Y esta es la carta que me está hablando y me está diciendo que no puede, no puede, no ha podido, sencillamente no ha podido cerrar ciclos. Aquí veo a esta persona muy probablemente quieta. No es un regreso, en caso tal de que haya un regreso colectivo, también te lo tengo que decir con claridad, no es que la persona va a llegar ya, que va a estar buscándote ya. Esta persona está analizando muchas cosas. Aquí tuvo que haber pasado algo en la que la persona le cuesta entrar. ¿Me estás entendiendo? Hay un bloqueo acá que tú le pusiste una barricada grande que le pudiste haber puesto a esta persona y por esto esta persona no puede avanzar. Pero mira que le gustaría mucho romper esas barreras, romper esas cadenas para ir a donde tú estás. Vamos a ver, sí, mira, veo acá que quizás esta persona también está respirando por ese corazón partido porque también tuvo sus culpas, tuvo sus remordimientos. Quizás ya, y vuelvo y te digo, esta es una relación que ya hace rato que se terminó, hace tiempo que se acabó. Y ya el tiempo está cicatrizando las heridas, el tiempo está cicatrizando muchas cosas, pero ese ciclo, esta persona no lo ha podido cerrar. ¿O será que le faltó entre ustedes una conversación por hacer? ¿Será que le faltó una conversación aquí pendiente entre ustedes y por eso esta persona no puede cerrar un ciclo? Porque te voy a decir algo, eso son dos espadas, dos cartas de espadas que le han salido. Es una persona que no hace, es analítica, no está sino pensando en esa situación. En verdad le está yendo bastante regular, déjame decirte. Es una persona que en su corazón, porque vamos ahora con el nivel del corazón, esta persona quiere o le gustaría nuevamente, ¿cómo digo? ¿Cómo se llama esto? Materializar, perdón. Iba a decir otra cosa, pero yo sé que no me iban a comprender. Materializar de nuevo la relación. ¿Lo está haciendo o lo quiere hacer a través de una energía muy lenta, muy pasiva? Tiene la intención. Aquí se ve que hay intenciones. No es que está ya actuando, sino que tiene la intención de querer. Le gustaría mucho volver otra vez, pero se encuentra con esta barrera nuevamente. Se encuentra con la barrera de que tú le cortaste. Veo claramente que fue colectivo quien le tuvo que cortar a esta persona. Fuiste tú quien le tuvo que cortar. Tuviste tus razones y te las respeto. Yo no tengo, no soy quien para decir si estuvo mal o estuvo bien. No sé. Fue tu decisión y yo te respeto esto. Estoy notando aquí claramente que fuiste tú y esa persona, esa es la barricada que se consigue. Esta persona colectivo me rompió, me dejó, me abandonó o terminó conmigo, lo que haya sido. Y me siento impotente, me siento con los brazos atados, me siento bloqueado, bloqueada. Yo sé que tuve culpa en esto y eso es quizás una de las razones por la cual esta persona tampoco puede volver. No se encuentra bien donde está, también te lo digo, no se encuentra bien donde está. Es una persona que está luchando, está batallando, mi querido colectivo, para no volver. Sí que te lo tengo que decir. A lo mejor al final de esta lectura nos encontramos con que siempre no, que no va a venir. Pero qué te digo yo, si esta persona de verdad se encontrara contigo o tuviera la oportunidad de reencontrarse contigo, que tantas cosas no te diría. Sí, señor. Vamos a ver aquí, mira, mira cómo le siguen saliendo espadas. Una persona que ha estado, mira, sus noches han sido en blanco, muy largas sus noches. Se ha mejorado bastante, para algunos de ustedes ha sido hasta, de ellos ha sido hasta peor, porque esta carta puede, dependiendo de la carta que esté alrededor, puede significar que ahora está peor. Todavía no ha podido mejorarse de esta, de este insomnio. Y qué te digo, mira, yo te veo, yo veo esta persona de verdad muy triste, muy triste, mi querido colectivo, muy triste. Mira aquí, la reina de bastos está como dándole un espaldarazo a la persona y diciéndole, no te preocupes, tendrías que luchar, eso sí, mucho para recuperar esta relación. Sigue adelante con tu vida, no te detengas, le está diciendo a esta persona, sigue adelante con tu vida. Si colectivo va a ser para ti, eso va a ser, eso se va a dar, por ley divina se va a dar. Está tratando como alguien le está hablando también a esta persona, sabes, una persona muy allegada. Es más, esta persona inclusive ha ido a verse las cartas y esa justamente, porque esta es la brujita del tarot y esta persona, una mujer, se ha estado viendo con una mujer, esta mujer le ha dicho que necesita recuperarse, porque en verdad está bastante triste. Tiene una energía muy densa ahorita y necesita recuperarse para poder seguir adelante. Yo te digo sinceramente colectivo, vuelvo y digo, yo estoy contigo, ¿ok? Yo estoy contigo en las buenas y en las malas, como dicen, ¿no? Tú sabrás por qué pasó todo esto, pero quiero comunicarte la manera o las energías que están deambulando alrededor de esta personita. Vamos a seguir viendo, mira, es una persona, ¿y cómo le salen cartas de espadas? Una persona que en verdad se siente completamente desesperanzado. Probablemente, a lo mejor en algún momento, ha tenido la intención o para algunos de ustedes ha tenido la intención de hablarles y ustedes le han dicho, por aquí no es, lo siento mucho, pero no. Y eso le tiene cada vez más y más triste. Es como de esas personas que no insisten mucho. Si le dicen no es no, pero se sienten sumamente, digamos, bajoneados. No sé cómo explicar. Es que hay tantas espadas aquí que esta persona está luchando contra sí misma y de verdad que no ha podido, no ha podido dar pie con bola, como dicen. Mira cómo le siguen saliendo cartas de espadas. Te lo vuelvo a repetir. Una persona que cada vez se bloquea más y más. No la veo aún regresando. Ya terminé con este diamante y no la veo regresar y la veo sufrir en su hueco. La veo estancada. Una persona que está depresiva, si se quiere, muy mal. Pelea mucho contra sí mismo. Está peleando. Está tratando de sobresalir. Pero es una persona que de verdad los recuerdos no le dejan. No puede cerrar un ciclo. Pero no ha podido cerrar ciclos contigo. Qué broma, ¿no? Tú estás tomando una decisión. Aquí se ve. Oye, colectivo. Tú estás aquí con un arcano mayor, el arcano de los enamorados. Y tú estás tomando aquí un... Tú estás tomando aquí una decisión. Habría que ver qué tipo de decisión es. Si es que tú estás tomando una decisión para una vuelta con la persona. Si es que eres tú quien va a tener que ir a donde está la persona. No lo sé, ¿ok? Todo depende cómo haya quedado la relación. El motivo por la cual esta relación se terminó. Porque probablemente a lo mejor, aunque esté dolida esta persona y muriéndose de amor, a lo mejor no te corresponde a ti el ir a buscar, ¿no? Porque quizás esta personita misma se lo buscó. No lo sé. Lo cierto es que te veo a ti tomando una decisión. Veo aquí mucha, mucha tristeza de la parte de esa persona. Vuelvo y te lo digo. Jamás en la vida creo que le había pegado tanto una relación a esa persona como la que le ha pegado contigo. Nunca se había sentido esta persona. Lo estoy escuchando. Nunca se había sentido tan mal esta persona con un término de relación. Y que te digo que no es una persona que primera vez que tiene una relación. Esto es una persona que ha sido corrida en la vida. Es una persona que de verdad ha tenido sus amores. Pero no le ha pegado nunca tanto una relación como la que le está dando ahora. Le está dando la tusa, como dicen los colombianos. Está pasando por una tusa. Sí que te lo digo. Así que vamos a ver entonces qué otra cosa sale. Mira, te veo a ti más bien como, digamos, como todavía muy, como muy nublado. Tú estás tomando una decisión, pero no te veo como muy convencido. Yo no sé si es que de verdad ya tú dejaste de querer a esta persona. Le descubriste algo a esta persona que algo hizo. Porque tuvo que haber sido. Yo siento que pudo haber sido. Que ahora se arrepiente una y mil veces de haber hecho lo que hizo. Y no supo lo que le costaría. El dolor que le está costando. Vuelvo y digo, a esta persona nunca le había dolido tanto una ruptura como esta. Sí que te lo digo. Sí, señor. Te veo a ti viendo hacia el futuro. Yo te veo a ti como tratando de recuperar también el tiempo perdido. Yo no voy a decir que es que tú no aceptas nada de esa persona. Ni tampoco te voy a decir que hay alguien nuevo. No lo veo, pero lo que sí veo es que yo te veo a ti como avanzando, mi querido colectivo. Te veo a ti como que tú no estás llorando sobre la leche derramada, como dicen, ni estás arando en el mar. Tú estás como que llegó el momento de poner los pies en la tierra, de aterrizar bien firme y saber cómo es todo. Entonces veo acá, sí que te lo digo, la tristeza tan grande que tiene esta persona. Mira, mira esto. Es que cada vez que saco cartas para esa persona, cada vez veo más y más tristeza en su corazón. Sí que te lo digo. Mira, esta persona en algún momento, quizás no sea ahorita, pero en algún momento esta persona se va a atrever con tres copas encima, que te digo yo, armándose de valor, porque sabe que quizás a lo mejor tú le diste un no rotundo y va a querer buscarte, a llamarte en su delirio, pasando roncha, pasando tusa, como dicen, pasando guayabo. Pero esta persona necesita buscarte, porque el problema aquí grande, aquí yo no sé por qué, qué fue lo que pasó, pero aquí el problema que hay es que esta persona no ha terminado de cerrar un ciclo. Yo no sé si es que tú le diste un hasta aquí sin dar una explicación o fue que tú tuviste que tomar una decisión ya de una vez porque ya estabas hasta aquí y no le diste ningún motivo o aparente o fue todo rápido o no sé qué pasó. Lo cierto es que esta persona está que no puede. Honestamente sí que te lo digo. Así que ahí te dejo yo, aquí lo estoy viendo, mira. Aquí está regresando la persona. Está buscando, pero es a largo, largo, largo plazo. Eso no es todavía. Eso es bastante tiempo después que va a venir esta persona. En caso tal de que tenga que venir o de que tú le quieras aceptar. Yo no veo a nadie nuevo por ahora. Te lo tengo que decir, ¿no? Alguien nuevo que digamos si está llegando una persona nueva. Todo lo contrario. Estoy viendo que las cartas que me salen son para regreso, para el pasado hacia el presente. Así que vamos a ver qué pasa entonces más adelante, mi querido y adorado colectivo. Pero lo cierto es que esto está la tusa completa, el guayabo completo, la miseria del amor. Y es esta la razón. La razón es esta, la fundamental, que es que no ha podido cerrar un ciclo contigo. Así que ahí nos vemos con otra lectura. No sin antes pedirte, por favor, mi querido y adorado colectivo, que si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete. Me vas a ayudar mucho. Dale un like al video y comparte. Mi nombre es Carmen y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Un besito. Bye, bye.